Necesito verte, necesito verte, necesito verte arrastrándote. La pata que no quiero saber nada más de ti, donde nos tiene mejor medio de la paz. Para ti tengo un orden de alejamiento, para ti tengo joyas de la paz. Te tomaste la postura, y diga un amor, para la nieve que me va a dar. Oro, frío, mi esponillo, te voy a destrozar, somos carne de canción, mejor debe cantar. Para las letras un minuto de atención, mientras bajamos el lleno. Una siebre, tipo y rea, devorando todo mi interior, la sangre contaminada por todas. Sus mentiras son felices, que ya no me dejan ver el sol. Voy más violento, nunca haciendo esta lesión. Te tomaste la postura, y diga un abrazo, para la nieve que me va a dar. Ahora que lo he visto aquí yo, te voy a destrozar, somos carne de canción. He probado el polvo, y a metí las puertas, y pa' salir del barro, a metí las puertas. He probado el polvo, y a metí las puertas, pa' salir del barro, a metí las puertas. Necesito verte, necesito verte, necesito verte. ¡Ah, no! ¡Suscríbete al canal!